No ves que soy rey de vida hasta el revés El cirque de alguna manera, para lo que toco lo hago mierda Dejo mi carno en un barco romano, besos que mientras demás te pega Pero que se llamaban galeras, como las de la cabeza La primera clase Con mis dientes y cadenas, la velocidad se cruzaba en un tambor El que lo tocaba, era más esclavo que menú No como más preso que los presos, en verdad cualquier guardia de caseros Una de esas cabecitas, miro a mis hermanitas, que fueron de visitas Y cometido el error, y cometido el error De proponerme un negocio tan verreta Que no dijo la perpetua, la perpetua La perpetua, la perpetua Fonquillo arrenda Fonquillo arrenda Fui a parar dos días más al buzón Y cuando salí le dije Y cuando salí le dije Todo bien, no hay rencor Pero entendé que por algo son mis hermanas Y yo voy a aplaudir Seguro y orgulloso Las nenas me honrarían Dejándome la vida entera adentro Antes que salir con un negro analfabeto